Cuando el maestro Marcelino García Flamenco escuchó una serie de detonaciones, decidió indagar en el asunto. Al llegar al sitio de origen, encontró un cuadro espantoso. Don Rogelio y sus hombres habían sido masacrados. El padre Maube había llegado a atender a los hombres moribundos, y solo Salvador Jiménez seguía con vida. El coronel Patrocinio Araya ordenó que sus hombres cargaran a Salvador Jiménez con el fin de tener un testigo para probar su versión de los hechos. Contaría que los rebeldes no aceptaron rendirse, y por lo tanto tuvieron que ser eliminados. El pobre Salvador Jiménez, con un pulmón perforado, sería amenazado para que contara la versión de Patrocinio. De Buenos Aires partieron hacia el actual Puerto Cortés, y de ahí tomaron un barco hacia Punta Arenas. Las imágenes que Marcelino García vio ese día atormentaron su mente, y entonces decidió denunciar al gobierno de Federico Tinoco. Es así como Marcelino García toma el camino hacia Panamá, pues de nada servía hacer la denuncia en Costa Rica, pues los medios de comunicación estaban controlados o censurados por los Tinoco. El primero de abril de 1918, el diario panameño Star and Herald publica la denuncia de Marcelino García Flamenco. Me declaro en mi calidad de hombre honrado, enemigo franco del gobierno de los señores Tinoco, que autorizan el asesinato de Rogelio Fernández Güell. La publicación de Marcelino y la llegada de Salvador Jiménez a la capital como prisionero trajo muchísima conmoción. El vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Alvarado, renunció a su puesto. Sin embargo, el Senado no aceptó la renuncia. Un joven, Otilio Ulate, fue capturado con una copia de la renuncia, y fue enviado como prisionero al nuevo cuartel. Desde 1917, Federico Tinoco venía trabajando en un nuevo proyecto. Diagonal a su residencia, en un terreno que había pertenecido a su suegro Mauro Fernández, se construía una nueva fortaleza que llegaría a ser su símbolo de poder. Aunque la construcción del cuartel Bellavista comenzó durante la administración de Tinoco, este va a ser concluido posteriormente. Lo primero en ser construido serían los torriones y el sector este, el que estamos observando y el cual hoy en día exhibe una colección de piezas precolombinas. El museo exhibe hoy un bastón que perteneció al mismísimo Federico Tinoco. El uso del cepo había sido previamente prohibido en Costa Rica, pero durante la administración de Tinoco, esta infame herramienta va a ser reincorporada en el uso diario. Volviendo a Panamá, Marcelino García se unió a la causa de Alfredo y Jorge Bolio, y junto con un pequeño grupo de rebeldes, se trasladaron a Nicaragua. Desde ese país, planeaban lanzar una invasión hacia Costa Rica. Al cabo de unos días, el gobierno costarricense le declaró la guerra al Imperio Alemán. Esta decisión tenía dos propósitos. En primer lugar, Federico Tinoco seguía sin ser reconocido como presidente de Costa Rica ante los ojos de Washington. Y esta era una forma de favorecer a los norteamericanos, que se habían comprometido en la titánica lucha contra el Imperio Alemán. Ya para estas fechas, los ejércitos norteamericanos estaban desembarcando masivamente en Europa. La Gran Guerra entraba en su fase final. Las fuerzas francesas, británicas y estadounidenses, luchaban a muerte contra la última ofensiva alemana, conocida como el Kaiserslacht, la Batalla del Emperador. Los eventos de este choque mundial llenaban las páginas de los diarios costarricenses. Por su parte, Estados Unidos seguiría sin reconocer la autoridad de Federico Tinoco. El presidente Wilson se refería a Federico como el presidente de Operetta, pues recordemos que Federico sufría de alopecia, y por lo tanto, se maquillaba las cejas y utilizaba peluca. Al declararle la guerra a Alemania, y por lo tanto, al encontrarse Costa Rica en estado de guerra, las persecuciones políticas se podrían realizar con mayor facilidad. Se prohibieron las comunicaciones telegráficas y postales, así como también se prohibió la salida de los ciudadanos costarricenses. Aún así, contra todo pronóstico, el joven Salvador Jiménez escapó de su sitio de alojamiento. Milagrosamente logró evitar los guardias rurales y cruzó la frontera con Nicaragua. Ahí se topó con otro hombre que había sido mutilado por el gobierno de Tinoco. Se trata del cura Salomón Valenciano. Juntos caminan con esperanza y se enlistan en el movimiento revolucionario. Los rebeldes, sin embargo, sufrieron una importante baja. Alfredo Olio, el líder del movimiento, contrajo una fiebre y pocos días después falleció. La pérdida de Alfredo Olio era grave, pues sin él, el movimiento perdía unidad. La causa rebelde estaba por fracasar, y fue en ese momento que apareció en la escena el hombre de la providencia, Don Julio Acosta. Don Julio era un político gonzalista, que se había exiliado en El Salvador desde que Federico Tinoco había derrocado a Alfredo González. Don Julio Acosta regresaba para luchar por la patria, y bajo su figura se logró unificar a los rebeldes. Las piezas estaban listas, y la guerra por Costa Rica estaba por comenzar. Sin embargo, eso lo veremos en el próximo episodio. Para que no se pierdan ese episodio, síganme en mis redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.